Y bueno, pues ayer efectivamente comentábamos ya para cambiar un poco el tono con Haaland Mbappé Si ayer comentábamos que había un madridista por el mundo que efectivamente se estaba saliendo precisamente en su equipo que es Brian Díaz, parece que efectivamente va a haber gente del Real Madrid viendo el Milan Atlético de Madrid de Champions, donde lógicamente van a tener un ojo puesto en Brian Díaz precisamente por cómo lo está haciendo y dejando que os diga que además Brian Díaz ha hablado y ha comentado precisamente algo acerca del Real Madrid luego os lo comento más adelante, así que está conectado a Solcaro porque ha sido muy interesante la respuesta que ha dado y bueno, pues efectivamente, o sea, yo creo que al Real Madrid le tiene que hacer un seguimiento a este chaval porque efectivamente Pioli le está utilizando justo por detrás del delantero y evidentemente es una posición que interesa que haya competitividad y esta es la posición en la que se desempeñó el otro día Marco Asensio así que en este sentido evidentemente el Real Madrid tiene que tener muy pendiente o tiene que tener un ojo siempre puesto en los jugadores a los que sí les está yendo bien en sus sesiones porque además a final de temporada el Milan sí que tiene opción a compra por 22 millones y el Real Madrid opción de recompra por 27 con lo cual es importante que tengamos claro qué queremos hacer con él y para eso hay que hacerle un seguimiento muy de cerca precisamente para poder decir, bueno, este tío que al final de temporada nos merece la pena recomprarle, nos merece la pena dejarle marchar ¿qué vamos a hacer con él? porque ya sabéis que el Real Madrid pues tiene unos cuantos jugadores ahí en el aire que no se sabe muy bien qué va a ocurrir con ellos y tiene que ir tomando decisiones y el asunto es que Brian Díaz con 4 goles en 7 partidos y una asistencia está convirtiéndose en uno de los importantes y más con el número 10 a la espalda o sea, es que está siendo realmente un jugador determinante en el equipo rossonero así que bueno, veremos a ver qué idea tiene Ancelotti veremos a ver qué idea tiene el Real Madrid y veremos a ver qué pasa a final de temporada con este jugador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!